Y ayer en el programa de Rubén Martín, José Félix Díaz volvió a insistir en que el anuncio de Mbappé va a ser muy muy pronto, incluso deslizó que antes de la eliminatoria, con lo cual yo pienso que el anuncio es inminente. La eliminatoria es la semana que viene, o sea no estamos realmente tan lejos de las primeras eliminatorias o test de prueba de la Champions para ningún equipo y si lo tiene que comunicar antes, entonces muy probablemente caiga anuncio del jugador o en esta semana lo que queda o resta o probablemente en la siguiente, pero no más allá. A mí sinceramente, como a Tomás González Martín, nos cuesta creer que efectivamente el jugador vaya ahora ni más ni menos que a anunciar algo tan importante como su futuro, porque no es el futuro de un jugador cualquiera y más cuando todavía ni siquiera has empezado las eliminatorias de Champions y no vas a saber lo que va a pasar. Evidentemente se presupone que el jugador tiene que estar concentrado única y exclusivamente en esto, pero si al final lo hace, a mí me parecería un gesto de mucha bravura y mucha valentía porque le quedan seis meses absolutamente brutales en Francia. Entonces, bueno, en este sentido vamos a esperar un poco, pero según José Félix Díaz, ya digo, parece que el anuncio tiene un cariz de inminente o muy cercano. Así que vamos a esperar, ya digo que quedan tres días de esta semana más luego la que viene, que es en definitiva cuando tiene que anunciar algo. Que como dijo Pedrerol, no va a anunciar su acuerdo con el Real Madrid, lo que va a anunciar es que no continúa el año que viene. Y eso tampoco nos debería extrañar porque ya lo hizo el año pasado. El año pasado dijo que no tenía intención de renovar su contrato más allá de 2014 con el Paris Saint Germain y se quedó tan ancho. No creáis que lo preparó todo y nadie se lo esperaba. Así que, bueno, pues a partir de aquí ya tenemos de todo. De todo. Simplemente esperar estos días que seguramente algo caiga. ¡Gracias!